Comunica a la población que a partir de la crisis, el país se encuentra bajo el control operacional de la justa militar, que recomienda a todos los habitantes un bien estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado de evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención práctica del personal en operación. Firmado Jorge Rafael Vileira, defiende general o vacante general del ejército. Firmado Jorge Rafael Vileira, defiende general o vacante general del ejército. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Santa Lucía, un pequeño pueblo de menos de 3.000 habitantes, ubicado al norte de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de San Pedro, su principal actividad económica es la producción agroganadera. La lejanía determinó que un hecho histórico, como la Guerra de Malvinas, fuera vivida con euforia e ingenuidad, pero con un lejo de tristeza y melancolía, propio de una sociedad donde la identidad colectiva está aislada al resto de un país. A través de la radio nos despertamos, digamos, con esa sensación de que habían tomado las familias. Una mañana me levanté y escuché la noticia por radio. Realmente creo que yo no tuve dimensión de lo que eso significaba. Un día a la mañana, yo era soltera, estaba con mi hermana en la habitación, y entró mi mamá, nos prendió la luz, nos levantó la persiana y nos dijo, ¡Levántense! Este va a ser un día que nos vamos a acordar siempre. Argentina invadió las Malvinas. Me enteré el mismo día 2, entre 6 y media y 7 menos cuarto de la mañana, cuando llegué a la escuela, y un compañero nos comunicó. ¿Qué le parece? ¿Qué pasará? ¿Será verdad? ¿Llegaremos? Y bueno, alguien por ahí decía, viva, que las Malvinas vuelven a ser noventa. Y en conjunto, yo creo que todo el mundo tenía la misma sensación. Ese dejo cuando uno tiene una alegría, pero del otro lado tenés una especie de pena. Es decir, no estás alegre completamente. Y bueno, automáticamente empezamos, pero ¿y cómo? ¿qué va a pasar? Y los ingleses no se van a quedar quietos, y esto va a ser una guerra. Pero lo primero que sentimos, al menos yo, fue alegría. Era como una sensación de que, bueno, al fin, llegamos a recuperar lo que era nuestro. Y después, bueno, con esa palabra tan fuerte empezamos a ver, bueno, pero esto no va a ser tan simple. Recuerdo que la primera impresión, de mi parte, fue negativa, puesto que yo sabía que las acciones diplomáticas estaban muy avanzadas y era inminente el traspaso. Por lo tanto, me acuerdo que, a lo mejor equivocadamente, pero yo basé mi apreciación en que iba a haber un gran costo económico inútil. Lamentablemente hubo un costo económico y en vidas. En realidad, yo, como profesora de inglés, y estar tratando de enseñar justamente el idioma de ese país, fue una cosa muy dura. No en todos los chicos. Había algunos que realmente lo tomaban como algo de decir, no hacían demasiado ni críticas ni hacían acotaciones. Pero sí surgía el hecho de que, ¿por qué aprender inglés? Era muy difícil hacerles entender a los chicos que lo que nosotros estábamos aprendiendo era un idioma universal que sirve para la comunicación. Es como que aprendí a dar clases al mismo tiempo que aprendí a vivir en una época democrática. Cuando comenzamos a dar clases, los chicos entraban y salían del salón, de las escuelas. Yo daba clases en San Pedro y en Varadero y acá también. Entraban y salían de las escuelas marchando con el himno a Malvinas. Muy militarizado, digamos, porque era la hilerita y todos marchando, rodillitas arriba y las manos a los costados. Pero en el resto, mis clases precisamente no, yo no creo que tuvo una influencia, digamos. En cuanto a la vida laboral y personal, lo más dramático fue durante la guerra, cuando se anunció la posibilidad de un ataque al continente. Entonces, fuimos convocados los directores de escuela al municipio de San Pedro, durante la gestión del señor Eduardo Luis Donati. Y allí, un teniente coronel, el señor Belpoliti, nos dio instrucciones cómo hacer en caso de un ataque para evacuar los alumnos. En nuestro caso, como teníamos alumnos internos, en ese tiempo más de 100 alumnos, era muy riesgoso. Pero como había que hacer un simulacro de evacuación de noche, apagando las luces, consideramos que iba a ser muy riesgoso. Entonces empezamos a evaluar el costo-beneficio, ¿no? Esa ecuación tan difícil, porque era real, después se supo que aquel anuncio respondía a una intención que realmente existió en la corona británica. Pero en aquel momento nosotros evaluamos los riesgos que podrían ocasionarse sacando 100 alumnos de noche a oscuras, alumnos de los que éramos responsables nosotros. Por lo tanto, se optó por no hacerlo. ¿Están esperando a los ingleses? Sí, ya estamos a volviendo, no es para lo que lo estamos esperando. Y es muy triste pensar que tuvimos que indicar a los alumnos qué debían hacer cuando sintiéramos un avión. Para comenzar, los chicos tuvieron que cambiar las modalidades siempre, que al toque del timbre, no es cierto, no, siguimos conversando, dando vueltas. No, era todo el automático. Tocaba el timbre en un silencio sepulcral. Sabían que si tocaba el timbre y teníamos la zona que nos querían recolejar cada uno, cómo tenía que defenderse. Entonces, te vas con una amargura y un dolor de estómago porque éramos responsables de todo. Los chicos no se podían cortar las clases. Me parece que todos soñábamos con que no era cierto. Era más lugareño el asunto, era más de temor. Con la tucha aquí cerca, nosotros estábamos en continuo peligro acá. Después lo fuimos conociendo. Lamentablemente no hubo una conciencia porque los medios del peligro, de la guerra, de lo grave que era la situación, no había una conciencia clara de lo que es un conflicto armado. Pero la misma prensa, la televisión, crearon un ambiente de triunfalismo que hacía que esto se viviera como una fiesta. Hoy día estamos viendo que no fue así. Este fue una cosa que impactó y que a lo largo del día yo empecé a notar cómo se empezaba a vivir como si fuese una contienda deportiva. Era como una euforia de haber ganado algo. Creo que estaba muy lejos de ver la importancia que tenía o la repercusión que eso iba a tener. Y entonces lo charlábamos en mi casa y mi papá me decía que era un imposible, que a nadie se le podía ocurrir que íbamos a ganar una guerra a un país del primer mundo. Y a uno le daba una bronca. Yo le daba una bronca. Entonces yo decía, me dejaba con él y se lo decía. Vos sos antipatrica. No sé. Y él lo que tenía es una visión mucho más coherente y más real de lo que teníamos nosotros. Durante la ocupación de la guerra, fuimos muy pocos. En la escuela, tres o cuatro, estuvimos siempre tratando de manera oposición contra la guerra. Y él decidió que el clima que había generado lo hacía ver como antipatrita a quien se ponía a la guerra. Y los juegos del patio eran bomberos y eran mandadoras como los nombres de los misiles y de los aviones y de los marcos. El juego, como puede ser un momento animado, era precisamente jugar con los nombres que escuchaban obviamente en todos los comunicados. La noticia oficial era moncadena por radio y televisión automática. Estábamos como ávidos de ver de qué noticias había. Lo que incidía en todo lo que se veía en radio era lo que había visto en televisión. No había como distintas versiones o de una misma noticia distintos enfoques o distintos reporteros. Era la noticia oficial. Porque no todo estaba comunicado. Le eran escuetos. La forma en que nosotros nos íbamos enterando, cómo iba marchando todo eso. Después nos dimos cuenta que estaba todo armado y a veces vivimos engañados. Y se vivía así en los noticieros. Yo creo que siempre daban la pauta de como que la guerra se estaba ganando. La guerra se estaba ganando. Y al no vivirla, nosotros de cerca, era como si fuese algo totalmente lejano. Es decir, uno, yo era muy joven, pero uno no había tenido jamás conciencia de lo que era estar en guerra. Yo recuerdo, por ejemplo, un canal de televisión que hizo una cruzada, que no me recuerdo ahora si era de 24 o 36 horas, de programación permanente. Eran dos conductores muy famosos, uno de ellos era Pinky, no recuerdo bien el conductor, no sé si era Fontana. En este momento no lo recuerdo. Bueno, y uno tenía el televisor todo el día prendido. Yo no recuerdo si era de 24 o 36 horas interrumpidas. Tenía el televisor prendido. Y ver cómo la gente se sumaba con cosas, era buscar fondos para mandar. Se hicieron colectas. No sé si llegaron. Eso es lo triste, que no sabemos si llegaron. Yo creo que uno nunca sabe del todo hasta dónde colabora con los que cree que colabora o colabora con la infamia de los que hacen. De ser hecho es una bandera, ¿no? Así que esa sensación rara que uno no sabe nunca si lo que está haciendo está bien. Salvo algunos alumnos que, con algunos profesores, encararon alguna campaña de enviar fotografías, enviar cartas, enviar algún alimento, canalizado a través de campañas que había en el pueblo o en San Pedro. No se hizo institucionalmente. La caída de Puerto Argentino es inminente. Ya no pueden ofrecer resistencia. Ya están siendo superados en todos los frentes. Y ya ahí, dos o tres días después, vino el fin de la guerra, que no recuerdo bien de qué forma me enteré. Llegó la noticia, alguien la comentó en un recreo, no recuerdo quién, que se había perdido la guerra. Y bueno, fue para mí una de las cosas de los momentos más tristes, no sé si digo triste o que más me impactaron. Y una de las cosas que no me voy a olvidar jamás fue cuando, en ese momento, los chicos salían 5 y 20, se bajaba, se aliaba la bandera. Y en el momento de bajar la bandera, parados ahí en el patio, era un silencio, que era algo, no sé, que hoy a la distancia todavía recuerdo y me da una emoción, no sé, un sentimiento muy difícil. Porque yo, por ejemplo, personalmente pensaba qué habrían sentido los que les tocó bajar la bandera ahí en Malvinas. Es decir, yo creo que nunca este símbolo patrio, para mí, tuvo tanta, representó tantas cosas a la vez, tuvo tanta magnitud como el día que veía bajar la bandera en el mástil del patio de la escuela, sabiendo que se había perdido la guerra. Sí me acuerdo la sensación de, como de desprecio que sentía hacia la gente que tenía que tomar las determinaciones. Eso como que, y todos esos muertos, ¿para qué? Yo creo que no era necesario la guerra. Creo que lo único que intentó fue justificar una permanencia en el poder de los militares, en mi opinión personal. El tema Malvinas, creo que la única manera de ganarlas es negociar. Una sensación de que no puede ser que la decisión de dos o tres personas o de los integrantes de un gobierno puedan dar tan rápido, mandar gente a morir, para tener la gloria de haber sido los que reconquistaron, quisieron reconquistar Malvinas. Yo creo que se vivió de una manera, me parece que no es patriota, no creo que los argentinos seamos patriotas, somos exitistas, nos gusta el éxito. Entonces vivíamos la guerra pensando que la ganábamos, la vivíamos de esa manera. Yo creo que no estaba en nosotros el patriotismo de recuperar una parte de nuestro país que por supuesto no era de esa la manera. Lo que han hecho, lo que se ha hecho por nuestro país no tiene palabras, no tiene perdón de Dios. Primero, mandar a la guerra a chicos sin ninguna clase de preparación militar. Y segundo, esta burla de la gente, porque uno sabe después que las cosas a los chicos no le llegaban, que los chicos se morían de hambre. Realmente creo que ha sido una de las cosas más cruentas y sanguinarias que ha existido y que no tiene perdón. Porque yo recuerdo que uno de los motivos que a mí me pusieron contra la guerra era por algo que tenía muy claro que alguna vez escuché. País que entra en guerra se atrasa 50 años. La 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 guerra se atrasa 50 años.